Durante siglos la iglesia católica le declaró la guerra a la ciencia creyendo que su propia existencia podría socavar los principios más sagrados de la fe los científicos eran acusados de herejes sus hallazgos eran encubiertos y algunas veces debían retractarse bajo amenazas de muerte pero hoy existen indicios de un cambio radical cuando le digo a la gente que soy sacerdote y científico y que trabajo para el observatorio del Vaticano la pregunta que siempre se plantean es ¿por qué? ¿por qué tiene el Vaticano un observatorio? la millonaria instalación de primera clase se ubica a 3.350 metros sobre el nivel del mar su telescopio de 1.8 metros es capaz de escrutar miles de años luz a través de las galaxias los científicos aquí se especializan en astronomía y cosmología ¿qué los hace únicos? que también son hombres de fe que han aceptado la ciencia como herramienta en su búsqueda de Dios tenemos una metodología muy estricta que hemos aprendido durante nuestra formación como científicos debido a la volátil historia de la iglesia con la ciencia la sola existencia de este observatorio de última generación es sorprendente desde la época de la ilustración ha existido una relación áspera entre la ciencia y la religión creo que la ciencia se ha encargado de explicar al mundo cada vez más mientras que las personas religiosas se han sentido más amenazadas el centro de esa amenaza para los creyentes es que la ciencia ha minimizado tanto a Dios que ya no existe con eso también deja de existir toda una forma de vida y una perspectiva del mundo durante gran parte del milenio pasado desafiar las explicaciones de la Biblia sobre los fenómenos naturales era peligroso a principios de los años 1600 astrónomos destacados fueron enjuiciados cuando sus hallazgos científicos discrepaban de las creencias religiosas populares una de las ideas más amenazantes fue una teoría desarrollada por los astrónomos Copérdico y Galileo la iglesia enseñaba que la tierra era el centro del sistema solar y que el sol giraba a su alrededor pero Copérdico y Galileo sugirieron lo contrario que el sol era el centro del sistema solar los hallazgos de Galileo fueron vistos por algunos miembros de la iglesia católica como un problema que discrepaba con la Biblia donde dice y el sol se detuvo si fuese la tierra la que se moviera y el sol se detuviera eso traería un inconveniente creo que la iglesia católica ha cambiado radicalmente desde la época de Galileo gracias a Dios la aceptación de la ciencia es un gran giro pero la pregunta es ¿por qué ahora? la presencia en la iglesia del observatorio del Vaticano confirma que la iglesia reconoce el valor de la ciencia y del conocimiento que se adquiere a través de ella mientras la mayoría de los científicos miran hacia las estrellas para buscar las respuestas a lo desconocido estos hombres buscan algo más específico pruebas de Dios esta búsqueda de pruebas de una mano divina que mueve el universo comienza desde el mismo momento de su creación ellos creen principalmente que explorando el universo hasta llegar al Big Bang se preguntarán ¿qué había antes del Big Bang? si hubo una gran explosión debía haber un autor todo el universo comenzó como un solo elemento que explotó eso produjo una energía que luego se transformó en materia el Vaticano concuerda con la opinión científica general que luego del Big Bang la interacción de átomos de hidrógeno impulsados por la gravedad formaron las estrellas, galaxias y el universo como lo conocemos esto es una serie de eventos que comenzó con un caldo de partículas elementales gas y polvo luego este gas y este polvo colisionaron para crear estrellas, planetas y después la vida salimos de este universo como lo hicieron las estrellas, las galaxias, las ranas y todo lo demás salimos de este universo en evolución esa es la mejor explicación científica para nuestro llegar a ser todo esto ocurrió por casualidad o por necesidad mientras la religión sostiene la necesidad de un dios para la creación de todas las cosas la ciencia no lo cree no vemos ningún obstáculo para imaginarnos el Big Bang como algo que sucedió desde la cosmología no hay ninguna razón para pensar que alguna influencia externa haya causado el Big Bang Stephen Hawking dice que preguntar qué había antes del Big Bang es como preguntar cuál es el norte del polo norte la pregunta es incoherente hace poco Hawking desató la controversia al afirmar que al existir una ley como la gravedad el universo puede y se creará a sí mismo a partir de la nada Stephen Hawking y otros proponen que para hablar del comienzo del universo no hizo falta Dios es algo absurdo este debate marca la línea divisoria entre la ciencia común y las ciencias de la fe la iglesia ya no ignora los hallazgos científicos sino que muchos como el padre Coyne creen en un modelo que incorpora tanto a la ciencia como a Dios se conoce como la teoría del universo bien afinado esta sostiene que las condiciones exactas para la creación de la vida son tan precisas que no pudieron aparecer por casualidad para estos hombres el universo bien afinado es un esbozo para la creación de todo y Dios es el arquitecto si cada una de esas constantes no tuvieran los valores que hemos estimado digamos uno en un millón no estaríamos aquí esa es la noción de un universo bien afinado en donde las cosas fueron calibradas como en risitos de oro es perfecto ni muy frío ni muy caliente eso es el universo donde la gente es inteligente y se hace grandes preguntas no se puede probar a Dios con eso pero es muy sugestivo de que hay un creador si la teoría del universo afinado es correcta entonces Dios creó todo el universo pero le dejó los detalles a la naturaleza lo peor que se puede hacer es decir inmediatamente que Dios lo hizo no todo está predeterminado él hizo un universo con una indeterminación en él desde lo más pequeño hasta lo más grande y esta nueva filosofía puede que haya acercado a la iglesia como nunca antes a demostrar a Dios el observatorio Vaticano es solo una parte de este cambio está equipado para aprovechar las nuevas tecnologías en una búsqueda perenne sin embargo el espacio no es la única frontera de la exploración los arqueólogos y cazadores de reliquias también buscan pruebas tangibles de Dios sobre la tierra su búsqueda comienza con la Biblia ha sido el centro del conflicto entre la ciencia y la fe desde el principio algunos expertos cuestionan el origen de muchos libros de la Biblia y los eventos que describen si observamos la Biblia como un documento literal la ciencia entra en conflicto con eso pero los verdaderos creyentes la ven como la palabra de Dios de forma literal y ahora ellos usan la ciencia para tratar de demostrarlo si la investigación científica puede probar que algunos milagros de la Biblia en realidad sucedieron muchos creen que también demuestra que Dios existe al norte de Etiopía un hombre está tras la pista del hallazgo más grande de todos fui investigador de crímenes en la policía y ahora quiero usar esas habilidades para resolver algunos misterios de la Biblia hoy vamos camino a resolver uno de los más grandes misterios de todos los tiempos su misión hallar el arca perdida de la alianza un cofre misterioso construido para contener las placas donde fueron escritos los 10 mandamientos para muchos el arca es poco más que una leyenda pero los creyentes afirman que revelará pruebas físicas de Dios según el antiguo testamento Dios se comunicó con los israelitas a través del arca se trata de un objeto que fue literalmente la señal y el sello de Dios de haber estado en la tierra fue la principal adoración de todo Israel y que desapareció de inmediato en un parpadeo no se supo nada más del arca y nadie sabe que le ocurrió quizás sea debatible si el arca constituye la prueba definitiva de Dios pero antes debe ser encontrada arqueólogos e investigadores como Cornuc han rastreado todo el planeta para dar compistas de su paradero pero después de miles de años los rastros se han desvanecido en su búsqueda Cornuc se concentra en un área donde abundan pruebas potenciales me dijeron que vertían sangre en esto registros históricos los avas me mostraron a un agujero en la roca y afirman que ahí se estableció una tienda esta tienda era el tabernáculo y nuevas pistas que pronto podrían conducirlo al arca durante siglos el hombre ha mirado a los cielos primero en señal de fe y después para hacer reflexiones científicas la convergencia de ambas doctrinas opuestas podría contener la clave para resolver el misterio más grande de la vida una prueba de Dios Bob Cornuc está al frente de esta búsqueda de pruebas tangibles intenta hallar el arca de la alianza uno de los artefactos más importantes del antiguo testamento se cree que esta arca contiene el infinito poder de Dios su hallazgo podría cambiar tanto la ciencia como la religión pero lleva extraviada miles de años buscamos el arca de la alianza este objeto fue el centro de la adoración de todo Israel y desapareció sin dejar rastro estuvo en un lugar pero luego desapareció instantáneamente Cornuc ha revisado la historia del arca para buscar pistas importantes Dios le dio a Moisés las instrucciones para construir el arca como un bosquejo se cree que el arca es lo suficientemente grande para contener las placas de piedra con los 10 mandamientos tenía como un metro de largo y 75 centímetros de ancho y de alto estaba laminada con oro por dentro y por fuera sobre el arca se sentaron dos ángeles dorados tanto el poder como la ira de Dios debían reposar dentro de la misma arca solo los sacerdotes más devotos podían aproximársele si alguien no adoraba apropiadamente frente al arca moriría podía arrasar ciudades derribar paredes y contener ríos en el año 960 antes de Cristo el arca fue colocada dentro del primer templo de Salomón en Jerusalén este reporte en el libro de Reyes fue la última vez que se mencionó el arca en la Biblia nadie menciona en la Biblia si el arca fue robada o destruida simplemente ella dejó de existir algunos expertos en la Biblia difieren sobre el destino del arca existen varias teorías para Cornuc la pista más convincente apareció en una investigación que hizo en los años 80 Graham Hancock un corresponsal del diario The Economist Hancock especuló que el arca fue rescatada del templo de Salomón durante el reinado de un rey pagano esa persona es Manasés un rey malvado maniático y demente que puso ídolos paganos en el templo esta profanación del templo habría impulsado a los sacerdotes devotos que resguardaban el arca a protegerla por cualquier medio incluso sacándola de su morada sagrada el arca habría sido sacada por un sacerdote levítico fiel que repudiaba lo que se estaba haciendo en la profanación del templo Cornuc cree que el camino para huir de Jerusalén más probable habría sido hacia el oeste de Egipto y luego al sur por el río Nilo la siguiente prueba que sustenta esta teoría podría yacer en estas rocas en la pequeña isla elefantina sus sospechas se basan en la existencia de las ruinas de un santuario antiguo construido con las mismas especificaciones del templo de Salomón el hogar original del arca los lugareños creen que fue construido como un refugio temporal pero el arca no estaría seguro ahí durante mucho tiempo los arqueólogos afirman que hubo un gran conflicto en la isla elefantina los historiadores describen una reyerta con sus vecinos egipcios que puso al arca en peligro Cornuc cree que la causa del ataque podría proporcionar una pista sobre lo que pasó con el arca se decía que era tan poderosa que debía hacerse un sacrificio con sangre antes de poder verla por las leyes judías esto está prohibido en todos lados menos en presencia del arca los judíos habrían sacrificado un carnero y los egipcios lo veneraban y eso creó un conflicto y la destrucción del templo Cornuc especula que durante la batalla el arca fue llevada a un lugar seguro la pregunta es ¿a dónde? a un continente de distancia de Etiopía el libro del éxodo llamó la atención de otro investigador que intenta acortar las distancias entre la ciencia y la fe soy un creyente en la ciencia y creo que uno puede tener una perspectiva científica y general del mundo completamente coherente pero también creo que si observamos la Biblia vemos indicadores de que Dios existe Sir Colin Humphreys un físico y cristiano devoto considera que la ciencia es la clave para revelar los misterios del antiguo testamento y podría finalmente demostrar que Dios diseñó estos eventos colosales su investigación comienza con uno de los momentos más icónicos de la Biblia la separación del mar rojo Egipto año 1446 antes de Cristo según el libro del éxodo Moisés y los israelitas escaparon de la esclavitud pero se encontraron atrapados entre la espada y el mar los israelitas estaban atrapados no tenían escapatoria y de repente un viento sopló sobre el mar toda la noche dejó el lecho descubierto los israelitas pensaron que maravilla y se apresuraron a cruzar el ejército del faraón los siguió pero el agua volvió a su lugar y los atrapó para los creyentes el pasaje de hace 3000 años demuestra a Dios en acción pero nuestro entendimiento moderno de la física y la dinámica de fluidos aumentan las dudas el mar rojo es un cuerpo de agua enorme más de 320 kilómetros en su punto más angosto con una profundidad promedio de 490 metros entonces ¿dónde pudieron cruzar con seguridad los israelitas? las opiniones difieren sobre el posible lugar pero muchos investigadores bíblicos apuntan al estrecho de Tirán en la entrada del Golfo de Agaba como el lugar que concuerda con la distancia y topografía descritas en la Biblia aquí el Golfo se reduce a un canal de 12 kilómetros un arrecife de coral a lo largo del lecho marino crea la sección menos profunda del mar rojo pero el arrecife yace a más de 10 metros de profundidad muy profundo como para cruzarlo a pie como se describe en el libro del éxodo también está el problema de las tropas del faraón en el éxodo se cuenta que el ejército egipcio persigue a los israelitas que huyen si el reporte bíblico es verdadero como encontraron un destino diferente para los no creyentes la improbabilidad de estos eventos demuestra que el antiguo testamento no es más que una historia ahora la ciencia realiza las preguntas cuando leo la historia del éxodo como científico mi inclinación natural es decir como ocurrieron estas cosas la explicación puede estar en una simple prueba física una que puede observarse en un simple vaso de agua si llenamos un vaso con agua hasta el borde y soplamos sobre él podremos sacar el agua si tenemos un viento que sopla fuerte en una gran masa de agua eso forzaría el agua a regresar eso es algo bien sabido por los geólogos y científicos en ejemplos extremos donde grandes cantidades de agua son separadas por este fenómeno los científicos también han observado una reacción poderosa una estruendosa pared de agua que regresa para llenar el vacío la teoría de Humphreys sobre la separación del mar rojo depende de este fenómeno natural que se manifiesta junto con un evento a gran escala conocido como golpe de viento seguido por un evento reaccionario conocido como ola perforada el científico atmosférico doctor Carl Druss del centro nacional para la investigación atmosférica cree que Humphreys puede haber dado con algo un golpe de viento ocurre cuando un viento fuerte sopla por un periodo de tiempo sobre la superficie del agua gradualmente el agua se mueve en la dirección del viento y se aleja en la línea costera lo que hace descender la superficie del océano lo que obtenemos es una sección de tierra seca que estuvo bajo el agua usando el poder de las supercomputadoras Druss ha estudiado el efecto de los golpes de viento en lugares alrededor del Nilo y las costas de Inglaterra así como en dos episodios de este fenómeno en los grandes lagos en 2006 y en 2008 los golpes de viento se observan cada 5 o 10 años en el lago Erie hay tormentas fuertes que vienen del oeste y crean oleadas de tormenta en búfalo pero del lado de Toledo que está contra el viento las secciones más grandes del lago se secan y el agua desaparece en el horizonte hemos observado que la diferencia de altura entre un costado del lago Erie y el otro puede llegar casi a 5 metros es algo asombroso uno esperaría que el lago Erie estuviera nivelado pero con muchas horas de viento fuerte difiere casi 5 metros pero haría falta una tormenta con una fuerza extraordinaria para dividir el mar rojo incluso en los escasos 10 metros de profundidad del estrecho de Tirán para que ocurra esto aquí un viento poderoso tendría que soplar durante horas en una dirección precisa para que un golpe de viento sea perceptible e impulse el agua a un largo trecho necesitamos una gran extensión de agua Humphreys recurre a pruebas bíblicas para buscar pistas sobre la tormenta la historia en el éxodo describe un viento feroz que proviene del noreste y sopla toda la noche él cree que si un viento fuerte soplara sobre el golfo de Agaba durante varias horas habría ocurrido un golpe de viento con la fuerza suficiente para mostrar el fondo del mar el golfo de Agaba tiene 180 kilómetros de largo y si hacemos un cálculo con la fuerza del viento de un huracán el agua retrocedería unos 730 metros o incluso el doble con información recolectada por satélites de la NASA el doctor Carl Druss crea un modelo del océano y un mapa del territorio del golfo para examinar los efectos posibles de una tormenta similar uso mapas e información geológica y trayectorias de sedimento para reconstruir la configuración de los lagos y ríos que existían durante el periodo del éxodo luego activo este modelo del océano con una supercomputadora y le aplicó un viento digital que sopla a 100 kilómetros por hora sería difícil caminar con ese viento pero es posible uno podría avanzar los huracanes y ciclones se desarrollan con mayor frecuencia en mar abierto entonces de acuerdo con los patrones climáticos mundiales podría una tormenta de esta magnitud haber golpeado el mar rojo que está rodeado por tierra firme un estudio oceanográfico en la universidad estatal de la florida determinó que este tipo de tormenta podría golpear esta región una vez cada 2400 años es una escasa probabilidad pero científicamente posible combinando los relatos bíblicos de la separación del mar rojo con la representación científica Druss construye una línea de tiempo que concuerda con las condiciones descritas en el éxodo la tormenta perfecta la biblia dice que esto ocurrió en una noche es decir sopla el viento durante 12 horas se detiene repentinamente y vemos que el agua se divide y permanece así durante 4 horas para finalmente volver a juntarse pero incluso con 4 horas para cruzar la brecha entre las aguas habría sido imposible que 2 millones de israelitas atravesaran el mar rojo y escaparan acaso las pruebas científicas refutan el relato bíblico hablamos de mucha gente que atraviesa un espacio pequeño en solo 4 horas esa cantidad es increíblemente grande muchos creen que la historia del éxodo fue inventada Humphreys atribuye esta discrepancia a problemas de traducción del libro del éxodo en el hebreo en el hebreo antiguo la misma palabra podría tener varios significados y la palabra usada para mil en el libro del éxodo es una palabra hebrea llamada Aleph que también puede significar grupo o tropa sabemos por la literatura egipcia que una tropa del ejército egipcio estaba compuesta de solo 10 hombres así que cuando se lleva esa traducción al relato y se calcula no se obtiene 650 mil hombres sobre 20 sino 5 mil sobre 20 si añadimos mujeres y niños hablamos de unas 20 mil personas si el nuevo cálculo de Humphreys es preciso reafirma el caso de que el milagro del mar rojo realmente ocurrió Humphreys calcula que una aglomeración de este tamaño podría cruzar un lecho marino de 12 kilómetros en 4 horas luego todo encaja y si los cálculos que eran lo más complicado se simplifican de repente resulta elegante decir que esta tiene que ser la solución correcta el diseño avanzado computarizado también podría validar una última pieza del milagro del mar rojo al acortar el lapso de tiempo de cruce a 4 horas la ciencia permite entender como los israelitas pudieron escapar a la libertad y también como los egipcios encontraron la muerte en una de las mayores masacres descritas en la biblia domingo o history desde la cosmología y la arqueología hasta la oceanografía investigadores de varias disciplinas científicas han iniciado una búsqueda global para encontrar pruebas cuantificables de dios sir colin humphries y el doctor carl drus buscan pruebas que demuestren que los eventos descritos en la biblia realmente ocurrieron usando cálculos y modelos computarizados cada uno ha detallado un panorama para la tormenta perfecta que pudo haber causado la separación del mar rojo como lo describe el libro del éxodo según su teoría un fenómeno llamado golpe de viento crea olas de gran duración y obliga al agua a retirarse lo suficiente como para que los israelitas pudieran abrirse camino a la libertad a través de una brecha entre las aguas pero el libro del éxodo también describe la repentina destrucción del ejército del faraón mientras perseguía a los israelitas a través del lecho marino para explicar esto drus y humphries señalan la fuerza natural en oposición que puede seguir a casos extremos de golpes de viento una ola perforada el término define el fenómeno en el que una marea regresa desplazando agua con tanta fuerza que forma una enorme ola de gran poder cuando el viento se detiene esa agua regresa repentinamente y se originan estas paredes de agua turbulentas colisionando y aplastando a cualquiera que estuviera en la brecha los cálculos de drus revelan que un golpe de viento con la fuerza suficiente para separar el mar rojo habría desatado una ola rotatoria de magnitud devastadora la primera vez que leí el relato pensé si el agua regresó ¿por qué no huyeron? lo que muestran las matemáticas es que si se tiene esta agua que ha sido separada por el golpe de viento y el viento se detiene esa agua regresa como una ola de marea no regresa gradualmente sino bruscamente y el libro del éxodo dice que Moisés abrió sus manos sobre las aguas y el viento dejó de soplar invocado por la mano de Moisés o como reacción natural de un golpe de viento una ola con esta fuerza habría arrasado instantáneamente al ejército del faraón oyeron este estruendo en la distancia cuando miraron lo que habría sido una montaña de agua les cae encima desde ambos lados y desde atrás barre a estas personas hacia el mar es lo que precisamente dice el libro del éxodo hasta los detalles del relato concuerdan con lo que sabemos por la ciencia las olas perforadas son extrañas y un preciso modelo matemático para predecir este fenómeno ha eludido a los científicos durante siglos hasta ahora las matemáticas son complicadas a esto se le llama ecuaciones diferenciales de segundo orden hace 300 o 200 años era imposible hacerlas no se puede explicar pero podemos decir que concuerda con la ciencia moderna y con un mecanismo natural solo con la llegada de computadoras poderosas se han hecho posibles las predicciones de la dinámica de fluidos de esta complejidad la tecnología está abriendo una nueva frontera en la búsqueda de Dios pero mientras estos fenómenos tienen explicaciones científicas para los eventos descritos en el libro del éxodo eso por si solo no demuestra a Dios podría ser que Moisés tuviera muchísima suerte también que él haya sido un pronosticador del tiempo muy bueno podrían preguntarse por qué llamamos a esto un milagro y la razón es sincronización ellos habrían sido masacrados es un evento muy poco probable para que ocurriera esa noche justo cuando se necesitaba si Moisés era tan afortunado todos deberíamos apostar por él por eso creo que la sincronía demuestra la acción de la mano de Dios Druss y Humphreys concuerdan en que la prueba de Dios no se encuentra en los eventos naturales de por sí sino en el milagroso instante en última instancia queda más allá de los poderes de la ciencia explicar como una tormenta tan poco frecuente ocurriera en el lugar y momento exacto para salvar a los israelitas creo que la ciencia responde al como como ocurrió esto y la religión responde el por qué algunos creen que si se puede explicar un milagro entonces ya no es un milagro yo no creo eso deberíamos esperar que Dios actúe dentro del universo y dentro de las leyes que él diseñó para el universo para mí eso no acaba con las creencias en lo absoluto de hecho hay un salmo que dice que cuando Dios separó el mar rojo dejó sus huellas sobre el agua es decir que obviamente no era visible mientras su trabajo ha acercado la distancia entre la ciencia y lo divino estos científicos admiten que por ahora la fe es necesaria para disipar las últimas dudas los científicos deberían ser humildes y darse cuenta que la ciencia no llega a lo sobrenatural solo estudiamos lo natural yo estudio el movimiento del viento y del agua según la biblia Dios envió el viento en el momento correcto y le dijo a Moisés que estuviera ahí en su búsqueda para hallar el arca perdida de la alianza y la prueba de Dios que podría contener Bob Cornuke ha seguido el rastro de las pistas hasta el norte de África si el arca fue perseguida desde la que fue su morada por 300 años en la isla Elefantina Cornuke cree que la ruta más probable para protegerla habría sido siguiendo el río Nilo hasta Etiopía aquí es donde la búsqueda ha traído a Cornuke vamos a agondar un lugar donde viven judíos hasta la actualidad ellos afirman ser descendientes de las mismas personas que trajeron el arca de la alianza hasta Etiopía aquí los judíos suman menos del 1% de la población pero la existencia de esta aislada comunidad no es una prueba concreta de que el arca haya seguido este camino la mayoría de los expertos creen que la presencia de judíos aquí es casual los expertos se burlan de la idea de que el arca de la alianza pudo haber venido aquí averiguaremos si podemos demostrar que estos expertos se equivocan estamos en ciudad de Gondar en Etiopía esta localidad es única en todo el mundo en una época esta fue una floreciente comunidad judía hoy la mayoría de los judíos falaches se han ido pero en todos lados hay señales de que su presencia continúa la comunidad judía que vivió en la zona falache aparentemente estuvo aquí 400 o 500 años antes de la época de cristo hay pilas de rocas estas tumbas podrían tener miles de años los habitantes siguen las tradiciones judías típicas en su mayoría excepto una ellos hacen sacrificios de sangre esto no se hace en ningún lugar del mundo pero se hace aquí en el pueblo falache desde hace cientos o quizá miles de años acaso esta es una conexión definitiva con el arca cornuk busca al último rabino de la comunidad falache hola shalom desde hace cuanto tiempo han vivido judíos aquí muy bien desde el año 500 antes de cristo ella dice que los judíos estuvieron aquí 500 años antes de cristo y es lo que creo que demuestran las pruebas ella sabe si los falaches hacen sacrificios de sangre así es ellos hicieron sacrificios de sangre durante el tiempo que estuvieron aquí los judíos etíopes el ritual de sangre apunta al arca pero las anécdotas no son pruebas y cornuk lo sabe la razón por la que regresa hoy a gondar es para buscar pruebas biológicas un vínculo genético entre esta aislada comunidad judía y la orden de los sacerdotes para proteger el arca de la alianza hace miles de años nos permite tomar una muestra del interior de su boca estaría complacida de que le analizaran su adn cornuk recolecta una base de datos del adn de los habitantes judíos será una búsqueda única que aún no ha ofrecido resultados pero descubrir alguna conexión genética con los antiguos levíticos podría ser explosivo si demostramos una huella de adn que los relacione con los eventos antiguos sería algo realmente enorme para la teoría de que el arca fue traída a etiopía el rastreo genético moderno podría ser una herramienta importante para establecer un vínculo con el arca pero muy lejos de ahí otro equipo de investigadores pudo haber hallado un vínculo con dios incluso más directo oculto en nuestro adn pruebas científicas de dios algunos buscan en el comienzo del universo otros en los desiertos de áfrica y el medio oriente pero una de las pruebas de dios más asombrosas no está en un templo o santuario y si estuviera en cada uno de nosotros investigaciones genéticas recientes han desatado un debate explosivo al explorar si nosotros mismos podríamos estar predeterminados a creer en dios el renombrado biólogo molecular doctor Dean Hamer ha descubierto lo que llama el gen de dios que demuestra que creer en dios o incluso el mismo dios está codificado en nuestro adn los científicos han intentado desmentir a dios durante mucho tiempo no ha tenido éxito y no hay indicios de que lo logren en el futuro hay algo muy dentro de nuestro cerebro sobre la forma como la espiritualidad influye en nuestra conciencia por lo tanto resulta razonable preguntarse si hay alguna base genética para esta característica el doctor Hamer se encontró con este asunto por casualidad había estudiado el papel de los genes en rasgos de la personalidad y en la orientación sexual que resultaron tener un componente biológico estaba usando un cuestionario de personalidad en el cual incluía un elemento llamado autotranscendencia Hamer define la autotranscendencia como la inclinación de ver un mundo más grande y amplio que uno mismo un mundo de espiritualidad más allá del reino físico de la vida diaria puede mostrarse numéricamente que la verdadera religión de una persona como el catolicismo o el protestantismo es 100% medioambiental pero la espiritualidad tiene pocos componentes medioambientales y muchos genéticos por ejemplo la gente reza más que las veces que tiene relaciones sexuales de la vida diaria de la vida diaria Heimer analizó el ADN de 2000 personas de todas las religiones así como de no creyentes seleccionamos un grupo de genes en la búsqueda de algo que se correlacionará considerablemente con un nivel de autotranscendencia después de varias pruebas el equipo de Heimer identificó un tipo de gen en particular estrechamente relacionado a fuertes sensaciones de espiritualidad ese gen resultó llamarse B-MAT2 que significa transportador vesicular de monoaminas para hacerlo más sencillo a eso lo llamamos el gen de Dios creemos que tiene algo que ver con la habilidad o susceptibilidad de la gente para creer en conceptos como Dios acaso esto prueba que Dios está establecido en nuestro código genético algo interesante sobre la espiritualidad es que en verdad es un rasgo independiente de la personalidad es diferente a la ansiedad o cualquier cosa que hayamos calculado tiene un componente emocional muy fuerte que hace que la gente crea en las cosas más alocadas o en las más importantes dependiendo del punto de vista por eso existieron las cruzadas por eso tuvimos todas esas grandes actividades de la iglesia así como todas las lamentables Heimer dice que el gen de Dios actúa como una droga sumergiendo el cerebro humano en neurotransmisores llamados monoaminas que regulan el humor y la percepción el gen de Dios equilibra estas monoaminas cuando se transportan de célula en célula y afecta las respuestas individuales y emocionales el BEMAT2 existe en cada persona son como los genes del color del cabello dependiendo exactamente del alelo del gen y de la combinación que tenemos eso determina si tu cabello es rubio o castaño o si tienes una escala de autotrascendencia mayor o menor mientras más fuerte sea el alelo o la versión del gen BEMAT2 que una persona tiene mayor será la posibilidad de que sientan la presencia de Dios durante su investigación el equipo de Heimer detectó otro fenómeno los efectos de una forma poderosa del gen de Dios puede a veces ser aumentada o replicada por drogas alucinógenas si observamos algunas drogas alucinógenas como la psilocibina o el LSD vemos que son análogos de la serotonina parecen serotonina pero engañan al cerebro creemos que ese tipo de alteraciones que ocurren en la conciencia con drogas como la psilocibina o el LSD son parecidas a lo que le ocurre a la persona durante una experiencia espiritual intensa bien sea Jesús atravesando el desierto o Buda sentado bajo su árbol de repente todo parece ser un poco diferente según los hallazgos de Heimer las reacciones químicas causadas por el gen de Dios pudieron haber sido responsables de algunos milagros descritos en la Biblia como Moisés y la zarza ardiendo Moisés estaba en un viaje básicamente puede que haya estado en un viaje porque Dios le estaba hablando desde una zarza ardiendo o quizás estaba en un viaje porque se comió un hongo venenoso con su sopa ese día no hay manera de saberlo pero lo que sí sé es que sus experiencias quizás involucraban cambios en los niveles de monoamina en su cerebro no digo esto para comparar las experiencias religiosas con las drogas sino que ambos hechos actúan en los mismos senderos del cerebro si se tiene la versión del gen de Dios que lo hace a uno más espiritual es contar con una diminuta o muy pequeña porción de silocibina para toda la vida y hace el cerebro un poco más susceptible a este tipo de ideas si eres creyente podrías decir que esto prueba que Dios nos hizo para que podamos entenderlo y demuestra su existencia si se es un incrédulo podrías decir que esto demuestra que el cerebro crea a Dios que todo es químico y que Dios no existe pero si no es ahí donde se conecta el hombre con Dios ¿por qué se desarrollaría algo como el gen de Dios? algunos biólogos teorizan que en las antiguas sociedades humanas donde miembros de la misma tribu adoraban uno o varios dioses comunes un gen de Dios más funcional los hizo trabajar en equipo y protegerse los unos a los otros en ambientes sociales cooperativos un gen de Dios más fuerte habría sido una ventaja evolutiva pero los científicos también revelan una ventaja física en la espiritualidad hay mucha información hoy día que muestra que la gente que es espiritual y religiosa tiende a vivir más tiempo a recuperarse de enfermedades más rápidamente hay muchas posibilidades de cómo genes como estos pudieron sobrevivir a la más reciente evolución la causa de estos beneficios aún está por determinarse pero el efecto es un área donde la ciencia y la fe trabajan juntas para alcanzar grandes adelantos es una relación que Heimer ha observado de cerca la ciencia y la fe han estado en guerra durante mucho tiempo y hasta ahora cada vez que se realiza una prueba la ciencia resulta tener la razón si la tierra no es el centro del universo gira alrededor del sol si la evolución en verdad ocurrió estamos relacionados a otros animales no somos una especie única que fue colocada aquí donde la religión ha tenido razón y la ciencia ha fallado es en que la ciencia no se comunica con las necesidades emocionales de la gente la ciencia no cambia la conciencia de la gente de la forma como lo hace la religión ¿podrán alguna vez los científicos explicar la conciencia humana? ¿o es una cuestión de fe? un campo vanguardista de investigación es buscar respuestas en uno de los lugares más enigmáticos de la tierra a través del tiempo el hombre se ha esforzado por explicar su propia existencia y durante siglos esta búsqueda ha conducido a una respuesta Dios los avances científicos del último siglo han planteado preguntas sobre la existencia de un ser supremo pero ahora la fe y la ciencia se juntan para tratar de responder la mayor de nuestras preguntas ¿existe Dios? mientras cazadores de reliquias y creyentes buscan pruebas en la Biblia este investigador cree que la clave de Dios podría estar más cerca de lo que pensamos su búsqueda de respuesta lo ha conducido a investigar los rincones más recónditos de la mente humana el doctor Andrew Newberg director de medicina integrada de la universidad Thomas Jefferson estudia lo que sucede en el cerebro humano cuando se contempla a Dios y al mundo espiritual creo que estamos en un punto interesante cuando tenemos la oportunidad de trabajar conjuntamente con la ciencia y la religión de una forma nunca antes vista y este nexo con el cerebro humano nos permite explorar nuestro mundo científicamente y espiritualmente usando encefalogramas de baja radiación Newberg puede observar los cambios físicos que ocurren en el cerebro cuando una persona reza o medita decidimos practicarles ecografías a personas que habían estado realizando varias prácticas espirituales y religiosas durante años nuestro trabajo inicial se hizo con personas diestras en la meditación budista también estudiamos a un grupo de monjas que habían estado dentro del mundo espiritual durante más de 50 años usamos un escanógrafo para tomar fotos de sus cerebros y tomamos otras fotos cuando se encontraban descansando y no estaban haciendo nada en particular luego tomamos otra foto de sus cerebros cuando estaban concentrados en su meditación u oración las zonas que parecieran ser más afectadas durante estas prácticas incluyen la parte del cerebro llamada lóbulo frontal ubicada justo detrás de la frente esta parte normalmente se activa cuando enfocamos nuestra atención sobre alguna cosa en las imágenes de Newberg el lóbulo frontal se enciende como se encendería si la persona se concentrara en resolver un problema de matemáticas difícil los monjes tibetanos mostraron mayor actividad en su corteza visual porque se concentraban en objetos sagrados cuando vimos las monjas mientras rezaban no notamos las áreas visuales encendidas en el cerebro sino las zonas verbales y tiene sentido porque rezar es una práctica verbal pero las imágenes también revelaron algo inesperado otra área en la que estábamos interesados era en el lóbulo parietal se ubica en la parte trasera superior del cerebro encontramos que resultó tan interesante en las personas que hacían la meditación y en las monjas que rezaban ya que esta área del cerebro se apacigua durante estas prácticas el lóbulo parietal es la parte del cerebro que monitorea y refuerza un sentido de nuestros alrededores físicos inmediatos cuando el doctor Newberg veía como este se oscurecía notaba que las personas perdían el rastro de sus alrededores fusionándose con el universo el cerebro está diciendo si es así uno debería sentir eso porque el lóbulo parietal se oscurece y el lóbulo frontal se enciende tratamos con una experiencia en la que las personas se liberan y pierden la habilidad de percibir el espacio y el tiempo de la forma como normalmente lo hacemos acaso el doctor Newberg observaba pruebas de Dios si observamos una monja franciscana que siente haber estado en la presencia de Dios puedo decir cómo se vería su cerebro cuando está ante la presencia de él el escanograma no nos dice si Dios está en la habitación o no lo que es particularmente importante en el contexto del programa es que en esas experiencias la gente dice encontré a Dios o encontró algo que conecta a todo el universo de una forma que cuando vemos nuestra realidad material no podemos ver esa conexión general los hallazgos de Newberg sugieren que la forma como está conectado el cerebro de una persona podría determinar si es un creyente o no en pruebas con su escáner se le pidió a los ateos que contemplaran a Dios cuando vemos el cerebro de los ateos contemplando a Dios lo que vemos es que en el lóbulo frontal hay un aumento de la actividad mayor al que vemos en las monjas franciscanas quienes meditan y se concentran en Dios lo que pudimos concluir de este hallazgo es que un ateo en realidad no puede entender la idea se les pidió a las personas no religiosas con experiencia en meditación que se colocaran en un estado similar al trance los resultados revelaron que su actividad cerebral era muy diferente a la de los monjes y las monjas en un estado trascendental pero religioso en realidad no quieren pensar en Dios o tienen problemas pensando en él quizá los lóbulos frontales no se encienden porque no pueden llegar ahí no pueden ponerlo en su mente no pueden concentrarse en eso a un nivel tan profundo como alguien que si es religioso porque en ese caso la persona si lo entiende acaso entenderlo es el resultado de la fe o la causa hay algo conectado en el cerebro de los creyentes hay o no hay un Dios cual es la naturaleza de la realidad cuando estamos en un sueño actuamos como si eso fuese realidad y cuando despertamos a la realidad notamos que lo otro no fue real sino que fue un sueño cuando la gente tiene experiencias místicas o espirituales profundas hacen lo mismo ellos sienten esa realidad es mucho más importante que la realidad de todos los días significa esto que Dios está en nuestras mentes o acaso el lóbulo frontal es un canal a un poder superior hay algo más allá de nuestros cerebros que no podemos detectar con el escáner y de lo que aún podemos tener pruebas de alguna manera cuando me hago la pregunta para mí resulta lo más importante no creo que uno siempre esté equivocado mientras la búsqueda de pruebas del todopoderoso continúa otros buscan pruebas físicas de la presencia de Dios en la tierra en Etiopía Bob Cornuc está tras la pista del artefacto más sagrado mencionado en la Biblia el arca de la alianza el cofre dorado que según algunos contiene los diez mandamientos y que ha estado perdido durante miles de años su recuperación y autenticación corroborarían amplias extensiones del antiguo testamento y quizás sea un cauce directo a Dios Cornuc ha seguido el rastro de las pistas por el río Nilo hasta su fuente el lago Tana cruzaremos el lago en un viaje en bote de tres horas tormentas frecuentes y aguas infestadas de cocodrilos hacen que este pasaje sea traicionero si el arca fue traída aquí por sus protectores las defensas naturales del lago Tana habrían disuadido a cualquiera de sus enemigos el remoto lugar habría sido un escondite perfecto para el artefacto sagrado este lago es muy grande y tiene islas muy interesantes podrían ser piezas de rompecabezas para resolver el misterio sobre el paradero del arca de la alianza y a donde fue llevada a casi 50 kilómetros de las costas se encuentra una isla prohibida la pared de un acantilado de más de 12 metros de altura enmarca el perímetro un obstáculo desalentador que podría haber protegido el arca de asaltantes y ladrones esa es la isla Tana Kircos pueden ver que parece un fuerte ¿cómo alguien podría escalar esa pared si quisiera buscar el arca y llevársela? Tana Kircos está habitada por monjes muy cautelosos con los forasteros ellos poseen una serie de artefactos extraños que podrían probar que el arca fue escondida en esta isla durante 800 años algunos de estos tesoros nunca han sido vistos por extraños determinado a tener acceso a los artefactos Kornuk ha visitado antes la isla tratando de ganar la confianza de los monjes hola él es Ava Gabriel un buen amigo mío él es considerado un hombre santo y es venerado por miles de personas veremos su aldea y veremos artefactos que podrían estar relacionados de manera única con la verdadera arca de la alianza las reliquias están aseguradas en un búnker cerrado estamos frente a la puerta tras la que hay tesoros caseros coronas de reyes y artículos que fueron traídos aquí desde Jerusalén con el arca de la alianza la presencia de Dios está literalmente en estos objetos se dice que estos delicados objetos son artefactos del ritual de sangre que se hacía en presencia del arca como una ofrenda a Dios a Cornuc se le permite examinar una reliquia importante el gomer un recipiente antiguo que dicen solía contener la sangre del animal sacrificado me dijeron que colocaban sangre en esto la removían para que no se coagulara y se rociaba sobre la gente a quien se le otorgaba el perdón también la rociaban sobre el arca de la alianza los monjes de Tanakirkos no permiten que los artefactos sean sacados de la isla dificultando la autentificación científica pero Cornuc cree que los objetos concuerdan con las descripciones de la biblia de las herramientas utilizadas en sacrificios aunque no son pruebas concluyentes le dan solidez al caso de que el arca siguió este camino la dificultad yace en que no hay nadie que pueda decir con seguridad que estos artículos son los de la biblia se aproximan mucho a lo que dice la biblia podrían tomarse las palabras de la biblia y probarlas sobre estos objetos y coincidirían a la perfección así que este relato cobra total sentido justo en esta pequeña isla tanakircos revela más pistas estamos sobre un acantilado muy empinado de cada lado hasta el agua los habas me están mostrando un agujero que fue tallado en la roca ellos afirman que aquí estaba apoyada el arca había cuatro agujeros para sostener una tienda y esta tienda era el tabernáculo el mismo que trajeron a través del desierto estas rocas de aquí son los otros dos apoyos fueron extraídas cortaron todo el bloque de granito y los trajeron aquí para cuando el arca de la alianza descansaba en el tabernáculo estos hallazgos sostienen la teoría de que el arca estuvo aquí en la isla tanakircos pero mientras cornuk busca pruebas de dios muchos creyentes recurren a un poder más alto ayudados por un objetivo más urgente una cura para el cáncer donde la medicina ha fallado estos curadores por fe en texas podrían traer la salvación son estos asombrosos resultados prueba del poder de la oración o son un placebo en la búsqueda mundial de pruebas de dios los neurocientíficos exploran la compleja relación entre la espiritualidad y el cerebro humano con la ayuda de un escáner TAC el neurocientífico Andrew Newberg ha detectado cambios químicos en el cerebro cuando una persona reza o medita a través de una serie de estudios ha identificado el lóbulo frontal del cerebro como el epicentro de las experiencias espirituales o religiosas ¿tiene el cerebro el poder de curar? desde los primeros días de la historia humana el hombre ha creído en los poderes curativos de la oración los curadores por fe han existido durante siglos para sacar partido de este fenómeno mientras muchos dudan de estas prácticas los resultados obtenidos por algunos curadores aumentan las preguntas sobre si algo milagroso ha ocurrido realmente las multitudes que claman haber visto al doctor Isaac Nemec creen que están viendo a Dios trabajando a través de las manos del hombre esto es un milagro en realidad una bendición de Dios el doctor Nemec es una antigua anestesiólogo que se hizo curandero si me proclamo curandero significa que yo soy quien cura pero realmente la sanación no proviene de mi Nemec afirma que es un canal por el que viaja la curación lo que hago demuestra que Dios si existe Nemec dice que las miles de curaciones que ha conseguido durante años son la prueba de que la ciencia y la fe trabajan en conjunto no podemos separar a Dios de la ciencia cuando tratamos a la gente ellos no tienen que saber que estoy rezando muchos de sus pacientes han agotado las opciones que ofrece la medicina tradicional yo tengo cáncer de ovario ya perdí las esperanzas sobre las medicinas me han operado tres veces por eso espero un milagro rezo por un milagro mientras el pronóstico suena sombrío la historia de algunos de los antiguos pacientes del doctor Nemec parecen ofrecer esperanza conozcamos a Kathy Quack su diagnóstico cáncer de pulmón nunca olvidaré el momento en el que el doctor Nemec rezaba sobre mi hombro y luego en el área del pecho y de repente mis pulmones se expandieron por primera vez en mi vida y pude inhalar el aire fresco que no había podido poner en mis pulmones así que seguí respirando profundamente y mis pulmones seguían extendiéndose no podía creerlo ella se presentó con el estado mental correcto por eso experimentó la curación rápidamente una semana después de visitar al doctor Nemec las pruebas revelaron un hecho sorprendente el tumor se había ido el oncólogo de Kathy no pudo ofrecer una explicación médica dijo nunca les digo esto a mis pacientes Kathy desapareció desapareció por completo Kathy fuiste bendecida por un milagro no permitas que alguien diga otra cosa aparentemente Kathy experimentó un milagro pero fue este sorprendente fenómeno un ejemplo de la misericordia de Dios o el efecto placebo que indujo al cerebro a sanar al cuerpo por sí mismo cuando la gente se sumerge en estados espirituales y rituales profundos su cuerpo y su cerebro cambian quizá lo hacen de la forma como funciona su sistema inmunológico que cambia la forma como el cuerpo y el cerebro reaccionan a ciertas cosas muchos científicos creen que el efecto placebo es falso pero en realidad describe la forma poderosa como trabaja nuestro cerebro y puede cambiar la forma como actúa el cuerpo aún está más allá del poder de la ciencia saber si la curación de Kathy fue provocada por la gracia de Dios o la gracia de su gen de Dios pero antes de saber si los resultados dramáticos de la sanación son pruebas de Dios o simplemente pruebas del poder del placebo la búsqueda de pruebas científicas de un poder superior continúa durante siglos expertos de todo el mundo han buscado artefactos religiosos tratando de conseguir pruebas de los pasajes de la Biblia y en última instancia de Dios rastreando el arca de la alianza Bob Cornuke vino al norte de Etiopía para examinar una prueba importante que conecta el arca con la isla Tana Kircos esta es la primera vez que se le permite a Cornuke observar el documento es un texto muy antiguo este libro tiene 700 años se puede ver la pátina y está hecho de piel de animal el libro presenta una imagen sorprendente que podría confirmar la teoría de Cornuke de que el arca de la alianza viajó en esta dirección cuando observaba el libro hallé esta imagen única vemos a María y a Jesús viniendo a la isla Tana Kircos ¿por qué Jesús vendría a esta isla? los expertos sólo dirán teorías intelectuales pero si lo pensamos cuando él tenía 11 años regresó a Jerusalén luego de haber estado en exilio en Egipto y el primer lugar que visitó fue el templo y él le dijo a sus padres donde esperaban que estuviera aquí lo tenemos viniendo a esta isla es aquí donde habría estado el templo portátil el tabernáculo que contenía el arca de la alianza este es un registro escrito de hace 1700 años transmitido durante generaciones la historia oral de Tana Kircos corrobora el relato del antiguo libro y creen que Jesucristo estuvo aquí sí tres meses y diez días tres meses y diez días y estos libros hablan de eso sí hablan de Santa María y también hablan de Jesús antes de María y Jesús la imagen en la imagen y la historia y la historia así es esta imagen antigua podría ser un gran descubrimiento si Jesús viajó a esta isla remota podría ser la señal de que algo vitalmente importante se quedó aquí a medida que Cornucos se acerca cada vez más al arca otros investigadores continúan su búsqueda de pruebas de Dios dentro del cerebro humano durante los últimos 50 años los científicos se han unido en una de las búsquedas más importantes de la humanidad la búsqueda de pruebas de Dios los cosmólogos buscan pistas en los orígenes del universo y el Big Bang usando los avances de la tecnología los neurocientíficos buscan en las profundidades del cerebro humano han comenzado a explorar cómo nuestra relación con Dios puede ser determinada por la química de nuestro cerebro en 1962 un estudiante graduado de Harvard intentó realizar un desafiante proceso para estudiar si las sustancias introducidas al cerebro alteran nuestra percepción de Dios se le conoció como el experimento Mars Chappell la meta del estudio era determinar si un alucinógeno introducido en el cerebro de un sujeto de prueba de voto podría crear la sensación de estar en presencia directa con Dios lo que se hizo en la universidad de Harvard con los estudios de Timothy Leary y antes de la prohibición de las drogas psicodélicas era tomar un grupo de estudiantes creyentes en el camino de la espiritualidad él los dividió en dos grupos a un grupo le dio psilocibina un alucinógeno muy poderoso la psilocibina provoca alucinaciones alterando la cantidad de serotonina liberada en el lóbulo frontal el centro de control emocional del cerebro que también se activa durante la meditación y la oración al otro grupo le dio una droga controlada que los haría sentir euforia pero sin alucinaciones luego todos fueron a una misa de Viernes Santo en la capilla y escucharon un sermón dado por un ministro muy conocido en la capilla de Harvard las personas que tomaron el placebo dijeron que la misa era como cualquier otra pero muchos de los que recibieron el alucinógeno describieron una experiencia de autotrascendencia durante la misa una sensación de estar conectados directamente con Dios semanas después de esa experiencia él les pidió describir sus vivencias y resultó que las personas que consumieron peyote recordaron esto como una experiencia muy importante y transformadora que les cambió la vida mientras que los que consumieron drogas controladas presenciaron un sermón más para los que tomaron psilocivina el impacto del experimento fue duradero en otro estudio 20 años después muchos de los sujetos percibieron la prueba como una experiencia profunda que les cambió la vida algunos reportaron haberse sentido conectados directamente con Dios los hallazgos del experimento Mars-Chapel refuerzan los resultados de las imágenes del cerebro llevados a cabo en el laboratorio del doctor Newberg ambos estudios relacionan al lóbulo frontal con nuestra percepción de Dios e indican que nuestra experiencia espiritual puede intensificarse por la oración ferviente meditación e incluso con drogas psicoactivas acaso estas experiencias intensas nos crean la ilusión de estar conectados a un poder superior o activan una parte del cerebro diseñada para ser un canal entre el hombre y Dios estudios posteriores del lóbulo frontal podrían ser la clave para probar a Dios a medio mundo de distancia Bob Cornuc busca la prueba máxima de Dios sobre la tierra el arca de la alianza la búsqueda le ha dado un rastro que lo condujo por el Nilo a los asentamientos judíos cerca de Gondar hasta el lago Tana ahora siguiendo las pistas halladas en Tana Kirchus y en una antigua leyenda etíope Cornuc llega a un pequeño pueblo al norte de Etiopía aquí termina un gran recorrido para mí cómo terminaría aquí de todos los lugares en el polvoriento pueblo de Axum Axum no siempre fue un pueblo de granjeros hace 1500 años fue la vibrante ciudad capital del imperio Axumita una nación que dominaba el comercio al norte de África con un poder que rivalizaba al de Roma los reyes de Axum exhibían espléndidas riquezas y coleccionaban tesoros de todo el mundo antiguo en el siglo 4 después de Cristo se dice que el gobernante de Axum capturó el más grande de los tesoros del mundo cristiano Esana fue a la isla Tana Kirchus tomó el arca y la trajo hasta aquí hasta este mismo lugar sobre las ruinas de una gran iglesia construida por Esana Cornuc observa la prueba que está bajo sus pies rocas con dialecto etíope del siglo 4 llamado Wes que dan detalles del robo del arca y su llegada triunfante a este lugar estamos caminando sobre los cimientos de la iglesia más antigua del áfrica negra justo aquí Esana en el siglo 4 trajo el arca de la alianza los monjes me dijeron que esto de aquí son restos de los pisos una pequeña parte de donde estaba lo más sagrado de aquí aquí estuvo el arca de la alianza durante varios siglos las pruebas arqueológicas revelan que esto fue alguna vez una gran iglesia estilo basílica una estructura diseñada para contener el artefacto sagrado se puede ver que una vez esta iglesia tuvo motivos preciosos por estos tallados de aquí no eran solo bloques de piedra no se trató de una simple iglesia a esto se le llama pila bautismal quizás sea eso o era el lugar donde los sacerdotes se bañaban antes de entrar a ver el arca de la alianza la iglesia fue saqueada por invasores musulmanes en el siglo XVI la historia del lugar cuenta que el arca fue rescatada por sus fieles protectores que la escondieron hasta que se pudiera colocar en la iglesia de Santa María de Sion cuando la iglesia fue reconstruida en 1965 pasó a ser una catedral fortificada un búnker construido para proteger algo de gran valor justo ahí es donde los etíopes dicen y yo también creo que está el arca de la alianza hoy día la gente de Axum cree que el arca y los diez mandamientos reposan en una catacumba muy bien asegurada un escuadrón de adoradores dedicados es la primera línea de defensa son voluntarios armados con rifles de asalto que vigilan día y noche este complejo él dice que durante seis años ha sido guardián de esta iglesia la seguridad de este complejo es muy estricta incluso si un intruso llegara a superar a los guardias armados hay otro sistema de seguridad dentro de la iglesia no es solo un gran edificio con lo más sagrado al fondo en realidad es una secuencia de pasillos que atraviesan el lugar es como un laberinto se dice que los corredores son de concreto y muy estrechos con ángulos agudos imposibles de maniobrar cargando un objeto grande como el arca de la alianza pero la mayor de las protecciones del arca puede ser su propia reputación los etíopes creen que es muy poderosa creen que si alguien se pone en presencia de este objeto sin motivos puros encontrará la muerte será quemado vivo ellos creen que esta arca tiene poderes que ninguno de nosotros podríamos imaginar se dice que hace menos de una década tres monjes se escabulleron hacia la cámara y se detuvieron frente al arca un hombre murió en el lugar otro dos semanas después yo vine hasta aquí apenas oí que un hombre había muerto y me reuní con su familia fui a la tumba y la vi el tercer hombre tenía problemas en la vista y aún se encuentra con vida no creo que el arca tenga el poder que dicen los etíopes si creo que posee el poder de la mente estas personas fueron adoctrinadas desde que nacieron no recuerdan una época en la que no se les haya dicho que esta arca tiene un increíble poder solo un ser humano sobre la tierra tiene permitido estar en presencia del arca regularmente es este hombre la clave para revelar el poder de dios sobre la tierra mientras estuviste esperando ellos recorrieron miles de caminos decenas de garajes y dieron cientos de apretones de mano vuelven con más hallazgos y más tesoros desde la química del cerebro humano hasta la exploración de sistemas estelares lejanos la ciencia está descubriendo nuevas evidencias en la búsqueda mundial de pruebas de dios equipados con las últimas técnicas de análisis científico investigadores y arqueólogos de todo el mundo buscan el artefacto más codiciado de la biblia el arca de la alianza de ser descubierta podría ser prueba del mismo dios para Bob Cornuc la búsqueda de su vida lo condujo a una iglesia en la rural etiopía él cree que tras estas puertas podría estar el hallazgo arqueológico más importante de la historia el arca perdida de la alianza se cree que este clérigo enclaustrado es la única persona sobre la tierra autorizada a estar en presencia del arca es conocido como el guardián el guardián es el cuidador del arca no tiene permitido salir vive toda su vida atrapado detrás de esos muros si el arca no estuviera ahí ¿por qué estarían todos estos guardianes durante cientos y miles de años como prisioneros? el guardián casi nunca habla con extraños pero ahora y después de una larga negociación con los ancianos de Axum Kornuk ha obtenido una presentación aquí el guardián habla con Kornuk a través de una puerta en la parte trasera del complejo ¿está bien de salud para ir a adorar el arca? ¿se siente bien? no 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 él está diciendo yo solo rezo ¿reza? sí él reza luego de algunos minutos el guardián regresa a su lugar Bob Kornuk está a pocos metros de lo que podría ser la morada del arca pero hoy no podrá acercarse más me reuní con el guardián le di la mano y lo miré a los ojos son los mismos ojos que posiblemente se han posado sobre el arca de la alianza Kornuk espera que su nuevo acceso al guardián y su continua relación con los ancianos de Axum algún día rinda frutos la oportunidad de ver el arca el arca de la alianza es la gema la joya de toda la arqueología si alguien viniera a mí ahora y me dijera Bob anda detrás de esa cortina para que veas el arca de la alianza lo haría iría de un salto se trataría del hallazgo arqueológico más grande de la historia la búsqueda de pruebas científicas de Dios se extiende desde los objetos más grandes del universo hasta los más pequeños Grenoble en Francia es la cuna de un inmenso laboratorio se localiza a más de 150 metros bajo tierra y abarca la frontera entre dos países esta es la 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 en la carrera por hallar pruebas de Dios un minúsculo cuerpo llamado la partícula de Dios mejor conocido para los físicos como el bosón de Higgs la teórica partícula de Dios podría ser una conexión extraviada si es detectada podría cambiar todo nuestro entendimiento del universo y alteraría para siempre el debate sobre la existencia de Dios las partículas tienen dos presentaciones hay partículas de materia y partículas de fuerza las partículas de fuerza pueden apilarse unas sobre otras y es lo que llamamos bosones muchos físicos de partículas teorizan que el bosón de Higgs es la partícula no descubierta que le da masa a toda la materia en el universo el bosón de Higgs es diferente a las otras partículas que conocemos lo que lo hace especial es que incluso en un espacio vacío está ahí proporciona un medio a través del cual otras partículas se mueven y es la razón por la que las partículas como electrones o quarks adquieren masa la mejor analogía es cualquier medio como el agua o el aire cuando uno se mueve a través de esto encuentra resistencia uno puede imaginarse que si uno se mueve a través del aire puede hacerlo muy rápido si uno se mueve en el agua lo hace más lento en términos generales eso es lo que les hace el bosón de Higgs a todas las partículas de la naturaleza si pueden encontrar esta partícula de fuerza podría ser un paso para resolver los misterios del Big Bang y del origen del universo para estudiar partículas subatómicas los físicos utilizan aceleradores de partículas para buscar la partícula de Dios los investigadores construyen el acelerador más grande del mundo una pista oval de 27 kilómetros conocida como el gran colisionador de hadrones o LHC los instrumentos que tenemos en el colisionador son las máquinas más complicadas y precisas construidas por el ser humano si tomamos protones y los aceleramos a una velocidad cercana a la de la luz hasta el punto donde no importa la velocidad sino la energía estas partículas tienen más de mil veces la energía que el protón tendría en estado estacionario con la energía que producen acelerando en dirección opuesta dos rayos de protones están puestos en trayectoria de colisión cuando chocan el impacto resultante hace explotar a cada uno en una cascada de partículas incluso más pequeñas incluyendo varios tipos de bosones las colisiones entre los protones son tan energéticas que se obtiene una gran explosión de partículas diferentes los mismos protones tienen quarks y gluones dentro así que lo que sucede es que uno de los quarks o uno de los gluones de un protón impacta contra una de las partículas constitutivas del otro protón y crea una gran lluvia la maquinaria dentro del LHC puede detectar y medir la mayoría de las partículas liberadas en estas colisiones si los científicos pueden hallar estas escurridizas partículas sería decisivo su descubrimiento podría conducir a algo llamado la teoría del todo que podría explicar el mismo momento de la creación si retrocedemos la película o en el tiempo una teoría del todo nos ayudaría a explicar el Big Bang y a entender lo que pasó en ese momento los investigadores alrededor del mundo amplían las fronteras de nuestro conocimiento científico abriendo una nueva frontera en la gran búsqueda de la humanidad hallar pruebas de Dios esa búsqueda ha conducido a los físicos a construir la maquinaria más grande en la historia de la humanidad el gran colisionador de hadrones el LHC separa rayos de partículas subatómicas a niveles de energía aproximados a esos ocurridos a momentos después del Big Bang estas colisiones les permiten a los científicos investigar las partículas de materia y energía más pequeñas como Einstein dijo que E es igual a mc al cuadrado la energía es proporcional a la masa si se quieren partículas más pesadas se necesita más energía lo que significa que hay que construir máquinas cada vez más grandes la meta es hallar el evasivo bosón de Higgs mejor conocido como la partícula de Dios su descubrimiento podría probar el modelo estándar de física una teoría que resume nuestro conocimiento de mecánica cuántica electromagnetismo y física de partículas hallar hallar el bosón de Higgs sería un triunfo de la imaginación humana es el último ingrediente del modelo estándar de física de partículas la última pieza del rompecabezas pero el modelo estándar por sí solo no puede darnos un entendimiento completo de la naturaleza el modelo estándar no toma en cuenta la gravedad que sabemos que existe no solo buscamos el bosón de Higgs con el LHC buscamos todo tipo de cosas algo que los físicos quisieran encontrar es la teoría del todo el modelo estándar es muy bueno en las fuerzas que conocemos electromagnetismo y fuerzas nucleares si pudiéramos agregar ahí la gravedad podríamos compilar todo lo que hay en el universo los científicos esperan que la partícula de Dios pudiera ser un peldaño hacia la teoría del todo una simple ecuación que describa todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza la gravedad responsable de la evolución de estrellas y galaxias la energía nuclear responsable de mantener junta toda la materia y la fuerza electromagnética responsable de la luz las interacciones químicas y la propia vida las verdaderas implicaciones de la teoría del todo es que puede que haya una teoría del todo es decir debe haber una serie de leyes de la naturaleza que aplican para todo lo que ocurre en toda la historia del universo nunca hay una desviación de esas leyes nada se separa de ellas no hay nada más allá o sobre ellas descubrir esta teoría podría ser esencial para nuestra comprensión sobre cómo empezó el universo algo que necesita hacer la teoría del todo es unir la gravedad con la mecánica cuántica es lo que hace falta para entender el Big Bang este fue el momento en el que había partículas alrededor por eso la mecánica cuántica es importante pero el universo se estaba expandiendo a gran escala así que la gravedad era importante la teoría del todo nos ayudaría a entender lo que pasó en ese momento si una teoría del todo podría ayudar a entender la creación del universo también podría explicar a su creador si hubiese una teoría del todo si alguien supiera todas las leyes de la física uno fácilmente se preguntaría ¿eso es todo? ¿acaso sería una buena explicación decir que esta es la teoría del todo porque alguna inteligencia superior lo hizo así? para algunos la respuesta es no con la teoría del todo la ciencia reemplazaría a dios como respuesta a cualquier pregunta sobre el universo pero para otros la teoría del todo es por sí misma una prueba de dios su bosquejo para un universo bien afinado en la expansión del universo uno puede ver una arquitectura un orden energía que se transforma en materia y que tiene en sí misma la asombrosa capacidad de formarse de ordenarse y de proporcionar la vida Einstein siempre usaba lenguaje religioso no creía en un dios consciente separado del mundo físico sino que pensó que las leyes fundamentales de la física eran los pensamientos de dios los investigadores en el LHC han realizado muchas pruebas pero hasta ahora no han tenido éxito en sus intentos de detectar la partícula de dios pero con o sin ella la búsqueda de pruebas de dios continuará desde las partículas más pequeñas hasta los confines más alejados del universo desde el arca de la alianza hasta el bosquejo de dios para el universo la búsqueda por pruebas de dios es un trabajo en proceso puede la ciencia probar a dios ahora no pero creo que la única forma en que probaremos a dios o no no es solo a través de perspectivas religiosas y espirituales sino también a través de una perspectiva científica empírica pero la investigación en sí la búsqueda de una prueba cuantificable de un creador es una faceta definitoria de la experiencia humana si dios existe es la pregunta más importante de la vida porque eso cambiaría la forma como vivimos luego buscaríamos pruebas de esto ¿es este el lugar donde la ciencia finalmente encontrará las pruebas de dios o es este el próximo gran paso de nuestra comprensión de una fuerza superior si existe una podría venir en cualquier momento y de cualquier lado pero aunque la ciencia se esfuerce en demostrar que dios existe o no algunos preguntarán ¿cuánto queremos saber en verdad? el dios de las distancias el dios que explica lo inexplicable se ha vuelto cada vez más y más pequeño ¿qué escogemos creer? que este mundo material es lo único que hay y la ciencia puede explicar todo bien es un dilema que confronta incluso hasta al científico más pragmático no creo que la ciencia por sí misma nos dé propósito y significado no nos dice qué es correcto y qué es incorrecto pero si uno quiere saber eso es importante basar esa discusión en el mundo real si el mundo real no tiene a dios en él entonces el propósito y el significado deben provenir de otro lugar a medida que la búsqueda de dios avanza inspira a expertos y a científicos que ven su trabajo acortando la distancia que separa la fe del hecho si todas las personas vieran el mundo como científicos es como si todos viéramos el mundo a través de un telescopio pero si también lo vemos a través de la fe es como contar con otro ojo se puede abarcar mejor el universo y tendríamos una visión más tridimensional del mundo nadie menciona en la biblia si el arca fue robada o destruida simplemente ella dejó de existir algunos expertos en la biblia difieren sobre el destino del arca existen varias teorías para Cornuc la pista más convincente apareció en una investigación que hizo en los años 80 Graham Hancock un corresponsal del diario The Economist Hancock especuló que el arca fue rescatada del templo de Salomón durante el reinado de un rey pagano esa persona es Manasés un rey malvado maniático y demente que puso ídolos paganos en el templo esta profanación del templo habría impulsado a los sacerdotes devotos que resguardaban el arca a protegerla por cualquier medio incluso sacándola de su morada sagrada el arca habría sido sacada por un sacerdote levítico fiel que repudiaba lo que se estaba haciendo en la profanación del templo Cornuc cree que el camino para huir de Jerusalén más probable habría sido hacia el oeste de Egipto y luego al sur por el río Nilo la siguiente prueba que sustenta esta teoría podría yacer en estas rocas en la pequeña isla elefantina sus sospechas se basan en la existencia de las ruinas de un santuario antiguo construido con las mismas especificaciones del templo de Salomón el hogar original del arca los lugareños creen que fue construido como un refugio temporal pero el arca no estaría segura ahí durante mucho tiempo los arqueólogos afirman que hubo un gran conflicto en la isla elefantina los historiadores describen una reyerta con sus vecinos egipcios que puso al arca en peligro Cornuc cree que la causa del ataque podría proporcionar una pista sobre lo que pasó con el arca se decía que era tan poderosa que debía hacerse un sacrificio con sangre antes de poder verla por las leyes judías esto está prohibido en todos lados menos en presencia del arca los judíos habrían sacrificado un carnero y los egipcios lo veneraban y eso creó un conflicto y la destrucción del templo Cornuc especula que durante la batalla el arca fue llevada a un lugar seguro la pregunta es ¿a dónde? a un continente de distancia de Etiopía el libro del éxodo llamó la atención de otro investigador que intenta acortar las distancias entre la ciencia y la fe soy un creyente en la ciencia y creo que uno puede tener una perspectiva científica y general del mundo completamente coherente pero también creo que si observamos la biblia vemos indicadores de que Dios existe Sir Colin Humphreys un físico y cristiano devoto considera que la ciencia es la clave para revelar los misterios del antiguo testamento y podría finalmente demostrar que Dios diseño estos eventos colosales su investigación comienza con uno de los momentos más icónicos de la biblia la separación del mar rojo antiguo testamento Dios se comunicó con los israelitas a través del arca se trata de un objeto que fue literalmente la señal y el sello de Dios de haber estado en la tierra fue la principal adoración de todo Israel y que desapareció de inmediato en un parpadeo no se supo nada más del arca y nadie sabe qué le ocurrió quizás sea debatible si el arca constituye la prueba definitiva de Dios pero antes debe ser encontrada arqueólogos e investigadores como Cornuc han rastreado todo el planeta para dar con pistas de su paradero pero después de miles de años los rastros se han desvanecido en su búsqueda Cornuc se concentra en un área donde abundan pruebas potenciales me dijeron que vertían sangre en esto registros históricos los avas me mostraron a un agujero en la roca y afirman que ahí se estableció una tienda esta tienda era el tabernáculo y nuevas pistas que pronto podrían conducirlo al arca durante siglos el hombre ha mirado a los cielos primero en señal de fe y después para hacer reflexiones científicas la convergencia de ambas doctrinas opuestas podría contener la clave para resolver el misterio más grande de la vida una prueba de dios pop cornuk está al frente de esta búsqueda de pruebas tangibles intenta hallar el arca de la alianza uno de los artefactos más importantes del antiguo testamento se cree que esta arca contiene el infinito poder de dios su hallazgo podría cambiar tanto la ciencia como la religión pero lleva extraviada miles de años buscamos el arca de la alianza este objeto fue el centro de la adoración de todo israel y desapareció sin dejar rastro estuvo en un lugar pero luego desapareció instantáneamente cornuk ha revisado la historia del arca para buscar pistas importantes dios le dio a moisés las instrucciones para construir el arca como un bosquejo se cree que el arca es lo suficientemente grande para contener las placas de piedra con los 10 mandamientos tenía como un metro de largo y 75 centímetros de ancho y de alto estaba laminada con oro por dentro y por fuera sobre el arca se sentaron dos ángeles dorados tanto el poder como la ira de dios debían reposar dentro de la misma arca solo los sacerdotes más devotos podían aproximarse si alguien no adoraba apropiadamente frente al arca moriría podía arrasar ciudades derribar paredes y contener ríos en el año 960 antes de cristo el arca fue colocada dentro del primer templo de salomón en jerusalén este reporte en el libro de reyes fue la última vez que se mencionó el arca en la biblia durante siglos la iglesia católica le declaró la guerra a la ciencia creyendo que su propia existencia podría socavar los principios más sagrados de la fe los científicos eran acusados de herejes sus hallazgos eran encubiertos y algunas veces debían retractarse bajo amenazas de muerte pero hoy existen indicios de un cambio radical cuando le digo a la gente que soy sacerdote y científico y que trabajo para el observatorio del Vaticano la pregunta que siempre se plantean es ¿por qué? ¿por qué tiene el Vaticano un observatorio? la millonaria instalación de primera clase se ubica a 3.350 metros sobre el nivel del mar su telescopio de 1.8 metros es capaz de escrutar miles de años luz a través de las galaxias los científicos aquí se especializan en astronomía y cosmología que los hace únicos que también son hombres de fe que han aceptado la ciencia como herramienta en su búsqueda de Dios tenemos una metodología muy estricta que hemos aprendido durante nuestra formación como científicos debido a la volátil historia de la iglesia con la ciencia la sola existencia de este observatorio de última generación es sorprendente desde la época de la ilustración ha existido una relación áspera entre la ciencia y la religión creo que la ciencia se ha encargado de explicar al mundo cada vez más mientras que las personas religiosas se han sentido más amenazadas el centro de esa amenaza para los creyentes es que la ciencia ha minimizado tanto a Dios que ya no existe con eso también deja de existir toda una forma de vida y una perspectiva del mundo durante gran parte del milenio pasado desafiar las explicaciones de la Biblia sobre los fenómenos naturales era peligroso a principios de los años 1600 astrónomos destacados fueron enjuiciados cuando sus hallazgos científicos discrepaban de las creencias religiosas populares una de las ideas más amenazantes fue una teoría desarrollada por los astrónomos Copérnico y Galileo la iglesia enseñaba que la tierra era el centro del sistema solar y que el sol giraba a su alrededor pero Copérnico y Galileo sugirieron lo contrario que el sol era el centro del sistema solar los hallazgos de Galileo fueron vistos por algunos miembros de la iglesia católica como un problema que discrepaba con la Biblia donde dice y el sol se detuvo si fuese la tierra la que se moviera y el sol se detuviera eso traería un inconveniente creo que la iglesia católica ha cambiado radicalmente desde la época de Galileo gracias a Dios la aceptación de la ciencia es un gran giro pero la pregunta es ¿por qué ahora? la presencia en la iglesia del observatorio del Vaticano confirma que la iglesia reconoce el valor de la ciencia y del conocimiento que se adquiere a través de ella mientras la mayoría de los científicos miran hacia las estrellas para buscar las respuestas a lo desconocido estos hombres buscan algo más específico pruebas de Dios esta búsqueda de pruebas de una mano divina que mueve el universo comienza desde el mismo momento de su creación ellos creen principalmente que explorando el universo hasta llegar al Big Bang se preguntarán ¿qué había antes del Big Bang? si hubo una gran explosión debía haber un autor todo el universo comenzó como un solo elemento que explotó eso produjo una energía que luego se transformó en materia el Vaticano concuerda con la opinión científica general que luego del Big Bang la interacción de átomos de hidrógeno impulsados por la gravedad formaron las estrellas galaxias y el universo como lo conocemos esto es una serie de eventos que comenzó con un caldo de partículas elementales gas y polvo luego este gas y este polvo colisionaron para crear estrellas planetas y después la vida salimos de este universo como lo hicieron las estrellas las galaxias las ranas y todo lo demás salimos de este universo en evolución esa es la mejor explicación científica para nuestro llegar a ser todo esto ocurrió por casualidad o por necesidad mientras la religión sostiene la necesidad de un dios para la creación de todas las cosas la ciencia no lo cree no vemos ningún obstáculo para imaginarnos el Big Bang como algo que sucedió desde la cosmología no hay ninguna razón para pensar que alguna influencia externa haya causado el Big Bang Stephen Hawking dice que preguntar que había antes del Big Bang es como preguntar cual es el norte del polo norte la pregunta es incoherente hace poco Hawking desató la controversia al afirmar que al existir una ley como la gravedad el universo puede y se creará a si mismo a partir de la nada Stephen Hawking y otros proponen que para hablar del comienzo del universo no hizo falta Dios es algo absurdo este debate marca la línea divisoria entre la ciencia común y las ciencias de la fe la iglesia ya no ignora los hallazgos científicos sino que muchos como el padre Hawking creen en un modelo que incorpora tanto a la ciencia como a Dios se conoce como la teoría del universo bien afinado esta sostiene que las condiciones exactas para la creación de la vida son tan precisas que no pudieron aparecer por casualidad para estos hombres el universo bien afinado es un esbozo para la creación de todo y Dios es el arquitecto si cada una de esas constantes no tuvieran los valores que hemos estimado digamos uno en un millón no estaríamos aquí esa es la noción de un universo bien afinado en donde las cosas fueron calibradas como en ricitos de oro es perfecto ni muy frío ni muy caliente eso es el universo donde la gente es inteligente y se hace grandes preguntas no se puede probar a Dios con eso pero es muy sugestivo de que hay un creador si la teoría del universo afinado es correcta entonces Dios creó todo el universo pero le dejó los detalles a la naturaleza lo peor que se puede hacer es decir inmediatamente que Dios lo hizo no todo está predeterminado él hizo un universo con una indeterminación en él desde lo más pequeño hasta lo más grande y esta nueva filosofía puede que haya acercado a la iglesia como nunca antes a demostrar a Dios el observatorio vaticano es solo una parte de este cambio está equipado para aprovechar las nuevas tecnologías en una búsqueda perenne sin embargo el espacio no es la única frontera de la exploración los arqueólogos y cazadores de reliquias también buscan pruebas tangibles de Dios sobre la tierra su búsqueda comienza con la Biblia ha sido el centro del conflicto entre la ciencia y la fe desde el principio algunos expertos cuestionan el origen de muchos libros de la Biblia y los eventos que describen si observamos la Biblia como un documento literal la ciencia entra en conflicto con eso pero los verdaderos creyentes la ven como la palabra de Dios de forma literal y ahora ellos usan la ciencia para tratar de demostrarlo si la investigación científica puede probar que algunos milagros de la Biblia en realidad sucedieron muchos creen que también demuestra que Dios existe al norte de Etiopía un hombre está tras la pista del hallazgo más grande de todos fui investigador de crímenes en la policía y ahora quiero usar esas habilidades para resolver algunos misterios de la Biblia hoy vamos camino a resolver uno de los más grandes misterios de todos los tiempos su misión hallar el arca perdida de la alianza un cofre misterioso construido para contener las placas donde fueron escritos los diez mandamientos para muchos el arca es poco más que una leyenda pero los creyentes afirman que revelará pruebas físicas de Dios según el antiguo